¿Listo? Vámonos con ni el dinero ni nada Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas, con otros te cantan Ni me dejas cantar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada, por ser vagabundo Solo sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas en mandar una garta, mejor ni le escribas Este adiós corazón, te lo digo, mirando tu cara Si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Les saludo a su compa Mauro Soria y ojalá que haya sido de su agrado Suscríbanse por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video